Hola, soy Javier Vaz y hoy estoy con Eric Kraft, Country Manager para Perú de Celina Hoteles. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Eric, cuéntanos sobre tu carrera profesional hasta llegar a ser Country Manager de Celina. Un poco de tu desarrollo en estos últimos años, en la industria hotelera. Claro, claro que sí Javier. Bueno, yo tengo 20 años de experiencia hotelera. He tenido la oportunidad de trabajar en cadenas internacionales como Sonesta, Marriott, Ritz-Carton. He tenido la oportunidad de estar en distintas partes del mundo, como por ejemplo Brasil, las Islas Caimán. Así como también he tenido la oportunidad de trabajar en empresas peruanas de mucho renombre por muchos años, como es Casandina. Y bueno, ahora hace un poco más de un año estoy trabajando aquí en Celina. Sí, cuéntanos cómo fue tu incorporación, que fue además justo con el inicio de la pandemia, ¿no? Y cuáles fueron los retos que afrontaste al asumir tu posición en este momento tan especial. Precisamente Javier, yo justo asumo la dirección del país en Celina en inicios de pandemia. Entonces fue un inicio, fue un reto muy duro, porque como todos sabemos ya la historia, la hotelería, el turismo, se vino en picada. Tuvimos que tomar muchas decisiones difíciles. Creo que ha sido lo más difícil que he afrontado en mi carrera. De por sí, iniciar un nuevo reto ya es duro, pero iniciarlo en esta crisis, en esta coyuntura, definitivamente fue lo más retador que hasta ahora me ha tocado vivir. Cuéntanos, Celina ya lleva como tres años aquí en Perú, sobre los hoteles que tenéis, dónde se encuentran y un poco cuál es el perfil de cada hotel y las instalaciones que tienen. Claro, claro que sí. Bien, nosotros tenemos hoteles aquí en Lima, tenemos dos. Tenemos dos en Cusco, tenemos uno en Arequipa, tenemos uno en Huaraz y tenemos el más reciente, que es el de Máncora. Lima, Cusco y Arequipa tienen un promedio de 60 habitaciones y un promedio de, entre 60 y 70 habitaciones y un promedio de 200 camas cada uno, porque nuestro modelo de negocio es básicamente medido a través de la cantidad de camas que tenemos. Huaraz tiene 40 habitaciones, Máncora también más o menos 40 habitaciones y un promedio de 120 camas cada uno. ¿Cuál es el perfil de clientes que se alojan en los hoteles Celina? ¿Seguís apostando por los nómadas digitales? Absolutamente. Inclusive antes de pandemia era el target principal, era el segmento principal que tenía Celina. Este nómada digital, como tú bien lo mencionas, este trabajador remoto era un huésped asidio de Celina. Era una persona que podía pasar mucho tiempo en nuestros hoteles, trabajando, conectando, conociendo gente, divirtiéndose también, porque Celina lo que quiere ser es un lugar que congregue a muchos emprendedores, a muchas personas que puedan generar conexiones de amistad, de negocios y que puedan así entablar inclusive emprendimientos. Ha sucedido muchísimo en Celina. Definitivamente ahora en pandemia eso se ha reducido dramáticamente, porque claro, tenemos las limitaciones de las llegadas internacionales. Entonces estamos apostando por el viajero local, por supuesto, es uno de nuestros segmentos principales, y también por un segmento que no necesariamente era un target de Celina, que es el corporativo. Estamos teniendo ahora cuentas corporativas tradicionales, hemos un poco adaptado nuestra oferta, adaptado nuestras habitaciones, adaptado nuestro producto para darle la bienvenida a este segmento corporativo que necesita hospedarse en nuestros diferentes destinos. Cuéntanos sobre cuál es vuestro modelo de negocio cuando incorporáis un hotel. ¿Son hoteles en propiedad, en alquiler, en gestión, en franquicia? Claro que sí. Nosotros somos especialistas en la operación de hoteles. Nosotros no compramos hoteles, nosotros básicamente los rentamos, básicamente generamos usufructos de los hoteles para poder operarlos y generar valor en esa que es nuestra estrategia, el servicio, la hospitalidad y la operación en general de los hoteles. Actualmente, ¿cuáles son las estrategias y medidas que habéis tomado un poco para salvaguardar la seguridad sanitaria de los muestres y colaboradores frente al COVID? Bueno, cumplimos estrictamente todos los protocolos demandados tanto por el Ministerio de Salud como por la municipalidad del lugar donde estemos. Por ejemplo, acá estamos en Lima, la municipalidad de Miraflores viene constante y periódicamente a verificar que nosotros cumplamos con estos protocolos como por ejemplo el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, la toma de temperatura, a la hora de ingresar es el pediluvio, a nuestro equipo de colaboradores, de empleados de Celina, les hacemos pruebas COVID de forma periódica. Entonces, en líneas generales cumplimos con todos los protocolos para salvaguardar y asegurar la salud de nuestros huéspedes y de nuestros empleados. ¿Seguís aplicando el proceso de repiclaje de mobiliario cuando incorporáis un nuevo hotel? Claro, claro que sí, Javier. Nosotros cuando aperturamos un hotel, primero nos ponemos en contacto con la comunidad, nos ponemos en contacto con personas que están relacionadas con la cultura, que están relacionadas con el arte y con ellos incorporamos elementos del destino, elementos reciclados, ya sea del hotel previo que estamos tomando, que estamos haciendo el usufructo, como también por ejemplo cosas del entorno local. Te pongo un ejemplo, en nuestro reciente hotel Máncora, que lo hemos aperturado en octubre, lo que hicimos fue recolectar muchas maderas de embarcaciones que ya estaban en desuso o casi abandonadas, hicimos una especie de cola de ballena en el hotel. Es una pieza de arte local que quedó muy bonita. Otro ejemplo es, por ejemplo, esta barra, que es hecha a base de equipos de sonido reciclados. Entonces, básicamente, Selena aplica el concepto de recycle y upcycle, que es básicamente no solamente reciclar, sino también poner en valor y generar valor adicional de esa pieza reciclada. Hemos visto en el pasado, yo he estado aquí en este, no hacíais conciertos, cuéntanos, sabemos que eso ahora no es posible, pero un poco, ¿cuál es la propuesta de Selena a nivel de experiencias que ofrecéis? Si habéis hecho algo digital o a futuro, no tiene que ser solo algo. Bueno, efectivamente, Selena ahora se está concentrando en entretenimiento digital. Cumplimos y mantenemos los aforos permitidos. Y cuando también se permite, puede haber, con el distanciamiento social, con las medidas de seguridad necesarias, puede haber una persona tocando, por ejemplo, mientras que dentro del aforo permitido hay gente que está comiendo aquí en el restaurante. Entonces, hacemos actividades muy tranquilas dentro de los lineamientos permitidos por las autoridades. ¿Cuál es el perfil de colaboradores que buscáis y que trabajan en los hoteles de Selena? ¿Y qué oportunidades de formación y desarrollo ofrece Selena? Mira, definitivamente tiene que ser un colaborador que tenga vocación de servicio. Eso, transversalmente, en la hotelería tiene que ser un requisito indispensable. Yo creo que los requisitos adicionales que Selena exige es que sea una persona que tenga mucha energía, que tenga muy buena vibra, una persona que le interese el arte, que le interese justo reciclar, que le interese la música, que esté muy conectado con la gente, que sea una persona muy abierta a generar conexiones y comunidades entre los mismos colaboradores, con los huéspedes, con nuestros clientes, etc. Tenemos que ser personas muy enérgicas, muy sociables. ¿Cómo ves el futuro del sector hotelero en el Perú en los próximos meses? Uy, Javier, esa sí es una pregunta súper complicada. Súper complicada porque estamos en un momento, por la pandemia, de mucha incertidumbre y si a eso le sumamos la incertidumbre política, se complica muchísimo. Yo creo que tenemos un escenario difícil, sin embargo, lo que siempre debe haber es esperanza, trabajo, trabajo con responsabilidad. Creo que el gobierno, las instituciones y la empresa privada se debe unir, debería unir esfuerzos para poder seguir fomentando el turismo de una forma responsable, de una forma segura, promoviendo la vacunación, inclusive, como otros países lo están haciendo, incluyendo vacunación dentro de este circuito turístico. Yo creo que hay formas y estoy totalmente de acuerdo que la empresa privada se sume a la iniciativa de la vacunación porque creo que es una de las principales soluciones para reactivar el turismo, no solo en el Perú, sino en el mundo. Cuéntanos sobre los planes de expansión y apertura a corto y medio plazo que tenéis y en qué proyectos estáis trabajando. Mira, nuestra expansión está en el circuito de Cusco. Ya tenemos hoteles de Cusco Ciudad. Nos gustaría ir al Valle. Luego del Valle nos gustaría ir a Machu Picchu también. Asimismo, nos gustaría ir por Ica, por la Huacachina. Creemos que es un destino muy interesante para nuestro target. Y estamos así evaluando distintos destinos. Igual esto viene condicionado a que nuestro partner local nos apoye, nuestro inversionista local nos apoye en estos crecimientos y en este desarrollo. Y ya para finalizar, Eric, ¿qué es la hospitalidad para ti? Mira, la hospitalidad para mí es una forma de vida, es un estilo de vida, es mi pasión. Y ahora en Celina creo que incorpora un concepto adicional de hospitalidad que es esta necesidad de conexión con las personas. Es esta ventaja o es esta fortaleza de convertir al hotel en el lugar no de paso ni de tránsito, sino en realmente tu destino. Nuestros huéspedes creen que Celina es el destino y no el lugar donde dormir para irse, por ejemplo, a su turno. Entonces, eso para mí ha enriquecido mi percepción de lo que es la hospitalidad. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, que sigas disfrutando en este proyecto y que podáis seguir desarrollando esos nuevos proyectos que habláis, porque creo que vuestra oferta es una oferta muy interesante de hotelería. Gracias, Eric. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti, Javier.